Y va de nuevo para toda la raza del Estado de México Y para toda la gente, guapachosa Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré Siempre es mañana es cuando el sol veo salir, dentro de mi pecho comienza a latir El corazón mío que ha dejado de sufrir, al saber que siempre serás para mí Allá para el sonido, mi padrino, Kifanei Pero con el victorense Y con el ingenio Cárdenas Y con el sonido Pero con el victorense La chica que está bailando tiene un cuerpo encantador Se le mira muy bonito con su vestido rabón La chica que está bailando tiene un cuerpo encantador Se le mira muy bonito con su vestido rabón Y el saludo para mi compadre Machete Y su sonido Santa Cecilia ¡Ánimo! 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 Y a bailar, el mundo se va a acabar La chica que está bailando tiene un cuerpo encantador Se le mira muy bonito con su vestido rabón La chica que está bailando tiene un cuerpo encantador Se le mira muy bonito con su vestido rabón A mover el bote chiquita, a mover el bote chiquita A mover el bote chiquita, a mover el bote chiquita Allá para el carnalito Héctor y toda la familia Briegos Bienvenido, tres estrellas, San Felipe del Progreso Sí señor Andale chica divina, vamos a bailar charanga Vamos a mover el bote porque esta cumbia sacaba Andale chica divina, vamos a bailar charanga Vamos a mover el bote porque esta cumbia sacaba A mover el bote chiquita, a mover el bote chiquita Y también para mi amigo el bote chiquita Y su solido Galaxy Puerto Chicha La chica que está bailando tiene un cuerpo encantador Se le mira muy bonito con su vestido Ramón La chica que está bailando tiene un cuerpo encantador Se le mira muy bonito con su vestido Ramón A mover el voto chiquita 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 Que nada es que con Que azúcar y que canela Ya descansé para todos los males de mi caela Que nada es que con Que azúcar y que canela Ya descansé para todos los males de mi caela Que se sabe el que se abrimos Yo voy a contarles un canso para ti Muchachos voy a contarles un canso para mi culo Gocemos todos contentos este ritmo tropical Gocemos todos contentos este ritmo tropical A la orilla de un laguito yo me puse a contemplar A la orilla de un laguito yo me puse a contemplar A un lindo maldito blanco del ritmo bicicleta A un lindo maldito blanco del ritmo bicicleta Agarren aire Agarren aire Y seguimos con ustedes Con cariño estas dos canciones Grupo Galope Dice así Me voy La culpa no es de ti Tampoco mía es Si no encuentro la culpa Entonces de quién es Te burlaste de mí Sin consideración Querías jugar conmigo Al gato y al ratón Al gato y al ratón Jugabas con mi amor Al gato y al ratón Sin consideración Al gato y al ratón Jugabas con mi amor Al gato y al ratón Sin consideración Al gato y al ratón